¿Cómo se agrara? Ahí voy. Pues, es que aquí, decimos acá, nos andamos cayendo y decimos, ahí voy. Cocinando con María y a Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato, da un like. Adiós. Y si nos miran por la calle Nos hablan, diles Y si nos miran no se olviden de nosotros Que acá estamos Y no se les olvide Un dedito para Caminos de Monaco Valle de Santiago y Caminos de Monaco Cocinando con María Y a Caminos de Monaco Valle de Santiago Valle de Santiago Ay la cura ya Hasta las tortillas se nos queman Valle, valle, valle Valle de Santiago Su alberca fue mi cuna Como podré olvidarlo Valle, valle, valle Valle de Santiago El por siete volcanes El se encuentra rodeado Y nos vemos Con sabor y ritmo Y no, yo tengo la costumbre De que a veces si siento Allí estoy lavando los trastes Allí en la cocina Y siento como que Alguien, alguien está atrás de mí Y le hago yo una maleada Y yo Ah güey No me asustes Porque no quiero mandarte A las penas de San Francisco ¿Qué está haciendo usted? Un huevo En torno Ah Por el muerto Sí Un huevo Ok A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está mejor? ¿Eh? A ver, a ver, a ver Vamos a ver el huevo en torta Prende ahí Para que se vean Ándale Se miró más color Y las tortillas recién calientas Ándale Pero me gana la tofa Gente mejor Y dile un café de olla Allí presente En el almuerzo Y de aquí tenemos Nuestro café de olla Mire Que es sabroso Tomar en ollitas de barro Y lo cocemos en una olla de barro Ahí está la olla de barro Sí Y té de limón también También hay té de limón Aquí es como una cocina de bufé ¿De bufé? Hay de De un poco Un o ocho Aquí vamos a poner La tortilla Y ahora vamos a volver Tengo así Para que quede como Una tortilla Para que se me cosa De los dos lados Qué bueno Es una manita Miren aquí está el café Ah, acá está vivo Sí ¿Cuál es? Aquí tienen el café De la olla ¿Tienen un plato extendido? Sí, hay otro Sí Para El café de olla Para poner El café de olla Y el rico café Técito Té del limón Que ahora Muy, muy El color Muy oscurito Y verdecito Aquí sabe bien Delicioso El técito Y acá tenemos Y acá tenemos Una ollita Con lentejas 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 Por eso es bufé Hay de todo ¿Ya no tiene menudo? No Ya no Ya hay un bolillo Con cajeta Es el postre Entonces bufé No tenemos las tortillas Y extendidos Por eso Encarguñados Encarguñados Todo riquísimo Voy a comprar unos Extendidos Miren mi guagua en torta Si le pueden poner Unas rebanaditas De jitomate Unas rebanaditas De cebolla Y uh Qué rico Y salsita de botella De botella Qué rico Miren Aquí también Nada más que Hemos andado Aquí tengo pozole Que el rato Vamos a ver Unos botes de pozole También aquí en México Miren ya Ya El bote Ya el bote También ya ¿Eso es el mexicano Es el mismo? Es el mismo Es el mismo Eso lo encuentran Allá en Fresno Cerca de Selma Ya tenemos allí Tengo Déjenme presentar Todo lo que compré Miren Acá Y aquí tenemos Unas gorritas De trigo Miren Unas gorritas De trigo Bien deliciosas Las manos Ya las traigo limpias ¿Ves? Lo estamos haciendo El comer Compré Las danas Tres por veinticinco pesos ¿Sí me dan O tres por cincuenta? No, tres por veinticinco Por veinticinco pesos Aquí compré Ahora graba La show Ahorita Ay, pero a mí A ver si me salen Porque Esto sí No soy experta Tú eres la del show Porque siempre Se te caen las cosas Sí, es que yo soy un poco Tú eres la que La que hace Eres de las que Se les quema el agua Ah, vale Exactamente Como ya tengo mucho Que no cocino Ya mis hijas Ya mis hijas Me consienten Ya Entonces Yo voy a hacer unos Pero Como dicen Este Si salen No más Dejan los Tarditos Bueno A ver Como salen Los No le hace Como salgan Pero Estos no están Chiquísimos Y siglos Sí Ahora vamos aquí Mientras De que Se le va A voltear Ay Esta pues Esta es una Nomás que está Bien pegada La miel de abeja 100% miel Para la tos Que ahorita Me pegó la tos Para acabarla Me queda mucha Gripa aquí Y luego Esta es cajeta Fuimos a San Juan De los Lagos Y ahí Compré Esta cajeta No es de Celaya No, no es de Celaya Es de San Juan De los Lagos Que casi viene siendo Lo mismo Pero no es lo mismo Este Y este Compré Nomás por eso Tenemos este Amontonadero Aquí en la En la mesa Bueno Ya tenemos la mesa Donde comemos Esta viene siendo La barra de la cocina Este viene siendo Camote De horno Que lo Lo venden Y después le ponen Así lo venden Es seco Y luego le ponen miel Miren Este viene siendo Un pedazo De camote Miren Camote de horno Miren Con leche Con leche Este viene siendo El camote de horno Y esto Y esto ¿Cuánto fue tu? 105 105 105 Por todo este 105 pesos Dólares Que eran como 6 Ajá Y pues ya Compramos una salsita También que todas La venden fácil Este viene siendo Hecha de tomate Chile guajillo Y quizás Un chile verde Pero no pica Está bien rica Y ya Ahorita vamos a almorzar Ya aquí la Señorita Soledad Que Por el nombre artístico Sol Y luna Miren ya va a sacar su Creo que todavía Tengo un poco De práctica Me salió bien No te tenías fe Pero Miren ¿Listás? Almozar Los invitamos Y ahí hay lentejas ¿Listás? Ah sí Si quieren Si las puedo poner aquí Ahorita regresamos Para calentar las tortillitas Porque estas son De la tortillería Y pues hay que calentar Lo que quedó De otro día Son las recalentadas Recalentaditas Y ahora se va a servir En un lado Un poquito De la tentejas Por un lado Miren Riquísimas Con un chilito Bien rico Su café de olla Su café de olla Preparado Todas café de olla Preparado A ver ¿Este si es el tuyo O es el de No es el De Alejandro Este es el mil Este es el café de olla Preparado con Crema Y azúcar Y azúcar Nada más Crema que viene siendo La leche en polvo Ahí está Ahí está Riquísimo Riquísimo Y las ollitas Miren Es lo que se usa Aquí Las ollitas De barro Tradicional Hoy Y ahí tengo Tengo como siempre Como en Estados Unidos Tengo mi altar Mi altar Aquí lo tengo Aquí lo acomode Y allá tengo Todavía no acomodo Bien aquí Pero ahí está La bolsa Que compré En San Juan de Lola En San Miguel Allende Y esta Esta la hizo un artesano Un señor ya mayor Y se la compré Y pues este es Té de limón El té de limón Que ahorita puse Ahí en la olla Y esta viene siendo Un chiles Que voy a Que compro Me venden Ni se imaginan Cuanto es aquí Cuanto Y ya le agarré Un buen puño De aquí Este viene siendo Un kilo Imagínense El chile Muy bonito ¿Y cuánto te costó? ¿Cuánto costó? No Yo no Ah no Pues no fue La que fue Bueno Pues está Como Cien El kilo Como diez pesos Que vendría siendo Como doce dólares Más o menos Es bastante Porque ya El paquete Ya cuesta Casi igual A eso No Aquí está barato Claro Lo que sea El chile Guafillo Negro Este Masía Para usar Para noves Guisado Este Ancho O duro Ya Más pa' 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 Hasta las tortillas Se nos quema Hasta las tortillas Se quema Ay Se las saco Yo ponerme Que esa Que más No No Doraditas Presumiendo Que son Buenas Pa' Cocinar Sí Pero Pues Por estar Allí Dándoles Este Video Amigos Y Amigos Este Pues Eso Nos pasaron Pero Bueno Miren Muy ricas Sí Es que Nos invitamos A almorzar Sencillo Pero Delicioso Miren Aquí Se las Pongo Así Déjame Quitarlo Un poquito Cocinando con María Andale Aquí mi hermana Luna Y mi hermana Sol Mándales un saludo por favor Las dos Mucho gusto Esa botella Es que mira mucho la botella Los invitamos a almorzar Muy riquísimo Y no se les olve un dedito para Caminos de Monacá Valle de Santiago y Caminos de Monacá Cocinando con María Y a Caminos de Monacá Valle de Santiago Valle de Santiago A ver si se acuerda Los dos canales No se olviden De darle un dedito arriba A mi hermana Cocinando con María Y a Valle de Santiago Y Caminos de Guanajuato Da un like Adiós Y si nos miran por la calle Nos hablan Diles Y si nos miran No se olviden de nosotros Que acá estamos ¿Cómo se quedó? Nos esperamos Y aquí a ver Quien conozca A mi hermana Luna Mi hermana Sol Que son las de los videos De Cocinando con María Pues salúdenlas Donde se las encuentren Y también reciben regalitos Si gustan Un día Gracias También Un regalito Lo que sea Bueno Adiós 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 ¿Cómo se agarra? Ahí voy Es que aquí Nos andamos cayendo Y decimos Está el güey En Valle de Santiago Fue donde yo nací Allí pasé mi infancia Allí fui muy feliz En todas sus colonias También tuve un amor Esos bellos recuerdos Lo llevo en mi corazón Valle, Valle, Valle Valle de Santiago Su alberca fue mi cuna ¿Cómo podré olvidarlo? Valle, Valle, Valle Valle de Santiago Él por siete volcanes Él se encuentra rodeado